Un grupo de víctimas de abusos sexuales contra menores de parte de clérigos se manifestó en las inmediaciones del Vaticano, mientras el Papa daba inicio a una cumbre mundial de obispos dedicada a los desafíos de la juventud en la actualidad. Queremos llamar la atención a los obispos, a los expertos que llegaron aquí a Roma, de todas partes del mundo, para discutir sobre la juventud y su vocación. Y queremos recordarle que hay un tema que es tan central, el abuso de menores dentro de la Iglesia Católica por sacerdotes y religiosos, que hay que hablar de eso. Las 50 personas que participaron en la manifestación se colocaron en la Plaza Contigua a Castel Sant'Angelo, al inicio de una avenida que une la Plaza de San Pedro con la ciudad de Roma. Aparte de escuchar a las víctimas, mira, justicia para las víctimas, abrir los archivos, una política de cero tolerancia de verdad, o sea, que se cambien las leyes de la Iglesia, que un sacerdote que apusta de un menor no puede seguir sacerdote y que un obispo que está haciendo un encubrimiento de este tipo no puede seguir como obispo. También se refirieron al Papa Francisco. Él tiene un lenguaje ahora bastante fuerte, habla de un sistema de apuso y de una cultura de apuso y encubrimiento, pero lo que nos faltan son las acciones, los hechos, o sea, basta de palabras. Explicaron su batalla, que exige justicia para un cambio global que acabe de raíz con un problema añejo y escabroso. No somos enemigos de la Iglesia. Yo creo que estamos haciéndole un favor a la Iglesia. Estamos mostrándole dónde las cosas andan mal y les estamos dando una oportunidad de cambiar la Iglesia para el bien. Ahora estamos a un punto donde la opinión pública mundial entiende que eso es un problema global de la Iglesia y que aquí en Roma está el centro del problema. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.